Música Angélica Aragón y Alfonso Arau develaron la placa de las 500 representaciones del monólogo Soltera pero no sola, historia que su creadora Claudia Cervantes prepara para llevar a la pantalla grande de la mano del director Carlos Volado. En medio de risas y aplausos, Claudia Cervantes celebró con su público la llegada de las 500 representaciones de este divertido monólogo que habla sobre la mujer, las relaciones de pareja y la sociedad actual. El Teatro Bar El Vicio fue el escenario que albergó a este montaje escrito y protagonizado por Claudia Cervantes, quien tuvo como padrinos de lujo para la ocasión a la actriz Angélica Aragón y el cineasta Alfonso Arau. Claudia Cervantes destacó que en estos momentos la prioridad para ella es sacar adelante el filme y continuar con la temporada del monólogo que este 7 de enero inició su temporada 2017. Pero la actriz también tiene otro reto en Puerta, pues la obra será presentada en escenarios de Estados Unidos en su versión al inglés. Otro de los planes que tiene en Puerta es la realización de un cortometraje del que no quiso dar detalles por el momento hasta concretarlo. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.